Romer Gutiérrez, quien protagonizó un escándalo en estado de ebriedad. El presidente del Consejo de la Magistratura confirmó el inicio de un proceso disciplinario contra el juez anticorrupción de Santa Cruz, Romer Gutiérrez, quien en pasados días en estado de ebriedad protagonizó un escándalo agrediendo a policías en la zona Las Brisas de Santa Cruz. El uso que le da esta persona a su estatus de autoridad jurisdiccional para poder ser beneficiado y para poder proliferar algunas amenazas, desde ya constituye un acto de indisciplina jurisdiccional y en base a eso nosotros ya en el transcurso de hoy y mañana después de la sala plena, claro está, ya vamos a proceder a presentar nuestra denuncia ante el juez disciplinario del Distrito Judicial de Santa Cruz por una falta gravísima, porque eso es lo que corresponde, el uso abusivo de su condición de autoridad jurisdiccional para advertir amenazas, desde ya constituye una contravención jurisdiccional. Además afirmaron que solicitarán una auditoría al proceso de designación de este juez, toda vez que se conoce que fue acusado del delito de tentativa de homicidio contra una mujer y estuvo preso por un año en Palma Sola. Ha sido designado el 2 de diciembre del año 2018, no es en la gestión del doctor Gonzalo Halcón que se ha designado a este funcionario. Hemos revisado el registro de antecedentes penales, señala que él no tiene sentencia ejecutoriada, sin embargo por datos no solo de los medios de comunicación, sino datos oficiales, tenemos entendido que él hubiera sido procesado por tentativa de asesinato o de homicidio contra una mujer. Vamos a hacer nosotros una auditoría jurídica para poder determinar cuáles han sido las condiciones en las cuales se ha designado esta autoridad. 120 mil hectáreas de alimento en todo el país han sido afectadas, esto consecuencia de las intensas lluvias.